A mí es que no me gusta que la guitarra suene muy fuerte, entonces me la voy a bajar yo No, no me voy a desechar No me lojes ni ganas de trabajar Dos tipos como yo Llegamos a casa apurando la reserva de la firmo Dos tipos como yo Se enamoran diez veces al día en la misma calle Dos tipos como yo Tienen una maleta hecha debajo de la cama por si ella llama Es todo lo que necesito para sobrevivir Ponemos la palabra en el folio La dejamos ahí Cueste lo que cueste Si sonrío Y de un beso en la boca Me dirías que sí Cueste lo que cueste Son las pequeñas victorias Es que cuéntame aquí Cueste lo que cueste Dos tipos como yo Tienen una maleta hecha debajo de la cama por si ella llama ¡Bravo! ¡Bravo!